Como todo buen hombre y un perfecto alfa, hay algunas cosas que vas adquiriendo con el paso de los años. Algunas con las que naces y otras inclusive con las que mueres. Dentro de ellas, hoy te presentamos una lista de algunas habilidades que por obligación debes tener. 25 habilidades que debe tener un macho alfa. 25. Hacer las cosas rápido. Rápido pero bien hechas. Un macho alfa está acostumbrado a trabajar bajo presión, a realizar las cosas antes de lo previsto. 24. Saber distinguir los sabores de cervezas. Todos los sabores. Y esto es porque un macho alfa debe haber probado todas las cervezas que estén en sus posibilidades. 23. Saber solucionar problemas rápido. Una de las características de un alfa es saber tomar decisiones y además solucionar problemas en base a la decisión tomada. Lo hace siendo objetivo, inteligente y con astucia. 22. Facilidad de palabra. La timidez no existe para él. Debe saber hablar sin nervios y con mucha seguridad. 21. Liderazgo. Es jefe. Guía al personal. Hace que las personas mejoren y hagan mejor las cosas. Es un líder nato. 20. Bueno en la intimidad. Y en el sexo no se diga. Debe ser bueno. Más que bueno. 19. Saber hacer el nudo de una corbata. Por la necesidad de saber vestirse y usar un traje, el macho alfa debe saber hacer el nudo de su corbata. 18. Poder hacer una fogata. Tal y como se ve en las películas, un alfa debe saber hacer una fogata con madera pura, con las manos y sin encendedor. 17. Armar y desarmar cosas. No es de aquellos que desarma y no sabe cómo volver a armarlo como antes. Debe componer y no descomponer las cosas. 16. Leer un libro una vez y entenderle. Con tan solo una vez que lee un libro, un macho alfa lo entiende a la perfección y lo mejor es que lo pone en práctica. 15. Saber estacionarse. A tres movimientos. Un macho alfa aprende conforme pasan los años de acuerdo a la práctica, a estacionarse de forma correcta y sin tantos movimientos. 14. Negociar. Es y será un hombre exitoso. Un alfa sabe perfectamente cómo negociar y obtener ganancias que lo lleven al éxito en su vida. 13. Carismático. Sabe cómo contar chistes. Es la alegría y diversión de las fiestas. Lo buscan amistades. Es agradable su compañía. 12. Cambiar un neumático. Saber cambiar una llante es otra habilidad que debe tener un alfa. 11. Afeitarse con navaja. Con una afeitadora cualquiera, pero un alfa sabe hacerlo sin lesiones con una navaja a la antigua. 10. Saber cocinar. Además un alfa no espera que lo cocinen. Aprende a hacerlo por sí solo. 9. Nadar. No precisamente lo hace como un profesional, pero mínimo lo hace mejor que otras personas. 10. Poder ligar fácilmente. Su habilidad más fuerte es con las chicas. Sabe cómo hablarles, cómo tratarlas y cómo conquistarlas. 11. Cortar un árbol. Sabe cómo hacerlo. Tiene la fuerza y el conocimiento. 12. Jugar póker. Otra habilidad que tiene un macho alfa es el juego de mesa. Consigue ser bueno aunque intenta evitar el no caer en un vicio, ya que será demasiado complicado en su vida. 13. Abrir puertas sin llave. Tiene esa habilidad que fue perfeccionando. No necesariamente para cosas malas, simplemente para salir de algún apuro del momento. 14. Saber tocar la guitarra. Es excelente con la guitarra. Aprende sin necesidad de ir a clases y lo hace muy bien. 15. Silbar de todas las formas. Otra cosa es saber silbar con los dedos, con los labios, con la lengua, de todas las formas posibles. 16. Saber bailar. No es un experto, pero lleva el ritmo en la sangre. Debe ser hábil para los pasos. Sigue un ritmo y las chicas lo saben. 17. Saber defenderse. Y una más para terminar, el alfa debe saber defenderse. Él no provoca, pero cuando lo buscan lo encuentran. Y sí que debe saber defenderse física y verbalmente. 17. Recuerda que con algunas naciste, pero debes ir perfeccionando. Y otras las vas aprendiendo poco a poco, al grado de llegar a dominar la gran mayoría. 18. Eso te hará más hombre, más macho, más alfa. Esperemos este video sea de gran ayuda. Recuerda regalarnos muchos like, compartir y suscribirse. Yo me despido, pero antes le enviamos saludos a Starlin Peña, Carlin Montalban, Eduardo Poblano Herol, José Alegría, Gonzalo Alcalá, Víctor Alcalá, Willy Novelo, Azael Rodríguez, Juan Pablo Torres Barrera y en especial a Samuel Carbono, por ser la primera persona en comentar el video, 10 prendas que debes usar si vives en climas cálidos. Te recuerdo, yo soy Frank, el macho alfa. Hasta la próxima. ¡Gracias!